Hola, bienvenidos a la tercera lección. Como ven, tengo aquí mi mantelito que les mostré en la segunda lección. Y vamos a comenzar a realizar nuestra mariposa, la segunda, que sería la mariposa con las alitas en forma de corazón. Vamos a realizar lo que es una B en la parte, más o menos en la mitad del cuerpo de la mariposa. Y vamos a agregar lo que sería la mitad de la alita de abajo y la alita de arriba. Y así es como nos quedaría ya lo que es la mariposita, agregando las antenitas también. Y vamos a medir bien el tamaño de lo que sería la uña. Vamos a realizar el cuerpito de la otra, viendo hacia el otro lado. Igual, de la misma manera, en la mitad del cuerpo. Y aquí realizamos lo que es la forma del corazón. Igual agregamos la alita de arriba, la alita de abajo y las antenitas. Y ahí tenemos lo que es el esqueleto de nuestra mariposa. Voy a realizar ahora lo que sería en color, como les había mostrado en la segunda clase. Que lo realizamos así, solamente con el color. Voy a utilizar esta pintura en color lila. Y exactamente de la misma forma. Hacemos una B, la forma del corazón, la alita de arriba y la alita de abajo. Espero que estén siguiendo las clases. También no olviden que realicé un grupo para que ahí puedan dejar todos sus trabajos, todas sus tareas y así yo pueda revisarlas. Así que dejaré el enlace del grupo para que puedan ingresar. Aquí vamos rellenando nuevamente. Y así nos queda como la forma de un abanico, algo así. Y solamente rellenamos y dejamos secar. Ahora voy a realizar lo que sería el cuerpo de la mariposa. Que sea un tamaño en relación a las alas. Que no nos quede ni más grande ni más chiquito. Sino que sea relativamente que concuerde, ¿verdad? Vamos a realizar las antenitas. Y cuando ya la pinturita pues haya secado, vamos a comenzar a rellenar. Y esto lo voy a hacer como un estilo de difuminado. Para que ustedes vean que hay muchas maneras de hacer las mariposas, de agregar detalles. Puse un color fusia en la parte de arriba y el color moradito en la parte de abajo. Y vamos a entremezclarlos para que se nos forme un degradé. Y ya verán al final que linda que queda la mariposa en esta, de esta manera como la realizamos con este degradado. El fusia arriba y abajo en moradito. Y después vamos entremezclando esos colores. Ahora voy a realizar en las maripositas de abajo lo que sería nuestro delineado. Como ya les he explicado con el pincelito así súper finito. Una carga muy pequeña de pintura y vamos realizando el delineado con lo que es la punta del pincel. Así tratando de que nos quede bien finito. Bastante limpia esa, es bastante limpio el delineado. Y que nos quede lo más finito posible. Yo voy a engrosar lo que es esta, las alitas en la parte de afuera. Eso es como un detallito, ustedes lo pueden hacer, lo pueden dejar así, no importa, ya es a gusto. Pero sí siento que le da como un realismo. Queda muy muy bonita. Voy a realizar aquí lo que serían unos detallitos en color rosa bebé que es más clarito. Esto le daría luz a la mariposa ya que este morado es un poquito oscuro. Y son unos pequeños detallitos que vamos a realizar en el interior de la mariposa. Esto lo podemos delinear o dejarlo así. Yo lo voy a delinear pero fuera de cámara porque es bastante chiquito y se me hace muy incómodo hacerlo aquí en cámara. Pero bueno, aquí como ven vamos agregando lo que es el detalle. Y ya se va viendo la forma de la mariposa bastante linda, bastante elegante. Vamos a agregar, perdón, ya me hice bolas. De nuevo, vamos a agregar lo que son unos lunares en color blanco. Y cuando ya esté seca entonces agregaré unos lunaritos más chiquitos en color negro. Eso es a gusto también. Como les digo, ya los detalles que ustedes le quieran agregar a las mariposas es a gusto. Los colores también. Los pueden hacer con los colores que gusten. Siempre y cuando combinen, ¿verdad? Con el dutin, como vieron. Y este sería el resultado. Espero que las practiquen y que me cuenten y que dejen sus tareas en el grupo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!